Ahorra tus palabras, no tienes que hablar Se ve en tu mirada que quieres llorar No vale la pena hacer teatros por mi Y al final de todo vamos a terminar Acepto y entiendo es tu decisión Aunque poco a poco muera el corazón Te di todo de mí y al final yo perdí Pues me quedaré solo con mi amargo dolor Fue bonito el amor de los dos No habrá juramento ante Dios Solo un último beso te pido Para decir adiós, para decir adiós Saludos, Eva Martínez, Carla Barrera, Lupe Trujillo Chávez y Alma Bermúdez Acepto y entiendo es tu decisión Aunque poco a poco muera el corazón Te di todo de mí y al final yo perdí Pues me quedaré solo con mi amargo dolor Fue bonito el amor de los dos No habrá juramento ante Dios Solo un último beso te pido Para decir adiós, para decir adiós ¡Suscríbete al canal!